¡Hey! ¡Hey! Por ejemplo, hace poco tiempo lo estaban dando gratis, entre comillas, es que gastabas 900 diamantes, te daban un ticket para poder conseguirlo, pero aún así me parecía muy caro y no llegué a la cantidad necesaria. Y ahora lo están dando, buenísimo. Si no lo tenías, es free to play. Free to play. Y cuando traiga guías con un personaje free to play, pues free va a estar ahí y es uno muy bueno. Así que, lo importante de este video es este ticket de acá, que para el momento que estoy subiendo este video, aunque lo esté haciendo en la versión japonesa y coreana, aunque lo esté haciendo en directo, apenas está llegando el aniversario de la versión global, ya deberías estar más cerca a poder conseguirlo. Y no vayas a cometer un error porque es uno de los mejores tickets que nos andan dando. Este de aquí, el de la vez pasada que hubo esta celebración, valieron muchísimo la pena y por eso traigo un video dedicado enteramente a esto de acá. Esta vez nos dan 5 opciones. Un poco extrañas a primera vista, tal vez si eres nuevo jugador no entiendes qué tan buenos son estos personajes o si es que siquiera sirven, porque no es que sea tan popular ver a Elaine en guía, por ejemplo, o Diane, Liz o demás. Pero déjame decirte que estos de aquí son un golazo para todos. Sobre todo esta Diane de verano, que es mi primera opción. La opción que yo estoy recomendando para absolutamente todos la puedan conseguir. Te va a servir un montón en qué? Demonio original. Y eso te va a servir para poder mejorar muchos más personajes. No es todo eso porque también cualquiera de estos que escojamos, que solo podemos agarrar uno de estos de aquí, viene nivel 90 con despertar maxeado. El despertar es ok, pero el nivel 90 se agradece un montón por el ahorro de materiales. Y si eres jugador nuevo, aún con mayor razón, porque puedes, aunque sea con esta Diane, meterte a dificultades. Tal vez no la más alta del demonio original, pero estar empezando a farmear de una vez. Y no tienes que depender de nada más. Además que esta Diane funciona para otro tipo de contenidos también. No hay restricciones ni nada. Y si por ahí traigo alguna guía donde la utilizo, ya la tendrás. Es un personaje free to play desde el día de hoy. Así que vale la pena mi primera opción. Mi segunda opción va a ser entre dos. Es un empate, la verdad. Y es Liz o es esta Elaine. ¿Por qué no es Liz así alocadamente a ciegas? Porque la Liz está en el banner de acá. Vamos a verlo por acá. Que es el banner gratuito que tenemos ahorita activo también, que lo debes estar disfrutando. Y si eres jugador nuevo también. Y te puede salir Liz acá en nivel 90 con despertar normal también. Entonces, yo te diría que mejor te esperes a poder conseguirla aquí. Si es que la consigues, si es que vas a llegar hasta los 600 diamantes o los 600 puntos para conseguir a tu Ludo Margaret. Gastando 150 diamantes, que sería la resta de lo que te faltaría. O tal vez 180. No estoy muy seguro en dónde nos dejan con las multis gratis. Aún sigue medio confuso. Por más que quedan días de sobra, no te dan todos los días diamantes hasta el final. Sino una cierta cantidad, nada más. Así que si te sale por ahí Liz, ya no quisieras agarrarle dupes. No es necesario dupes con Liz. No interesan los dupes con Liz, mejor dicho. Con tal de que esté en la banca, te está ayudando en qué contenido. En el farmeo de monedas super despertar, que tengo la guía en el canal hace mucho tiempo. Te la dejo aquí arriba. También ha traído opciones sin Liz. Pero de verdad que se nota mucho la diferencia. Te facilita mucho la vida. Y las monedas super despertar hay que maxiarlos. Porque es tiempo limitado. Y de ahí sería Elaine. Si no le haces una opción, si es que no tienes a Liz. Porque Elaine te puede servir gracias a su pasiva para llevarla en la banca. Como mejor opción para el demonio Howlex y el demonio original. Más que nada va a destacar en el demonio original. Obviamente porque es el demonio más difícil de momento. O sea, que salga uno nuevo. O sea, es el último que salió, ¿no? Es el más difícil. Aunque no está difícil en sí, pero es el más difícil. Vamos a llamarlo así. Y ella te puede servir muy, muy bien. Nivel 90 con despertar normal es más que suficiente para llevarla en la banca. Si es que te falta CC, igual le puedes prestar un equipamiento de pie de defensa y ya está. Y intentar por ahí compensar. Pero está muy buena. Además que no aparecen muchos banners. Esta Elaine de acá es de San Valentín. Así que es un tanto exclusiva. Al igual que la Diane que es de verano. Que es un tanto exclusiva. Al igual que esta Liz que es de navidad. Que es un tanto exclusiva. Entonces ese sería el orden. Si ya tienes cualquiera de estos tres. Lo único que te quedaría es Diane de bodas. Que es una muy extraña, ¿no? Un personaje, ¿cómo diría? Un personaje extraño. No está usualmente disponible en banners. Y es por colección. Utilidades, no tiene. En el juego casi no tiene. La tengo ahí bajo nivel. Así que me serviría poder subirla a nivel 90 o algo así. Pero no tiene. Y si ha tenido por algún motivo por ahí que no recuerde. Es algo muy específico que fue del momento de algún evento o algo así. Guild Wars o alguna estrategia de Guild Boss. No estoy al tanto. Si es que esta Diane puede llegar a servir. Pero en otros contenidos. Tal vez donde puedas conseguir mejores recompensas. Yo que sé. O si eres jugador nuevo. Como que no te va a destacar mucho conseguirla. Más que por colección. Y boxece. Eso sí es algo valioso. Y la última sería Matrona. Que también la han regalado. Es un personaje mega mega free to play. Si la quieres escoger. Bueno. Podría servirte como primer tanque. Primer personaje de burla. Para la bestia muñeca del pájaro. Pero más allá de eso no. Y además el pájaro se puede pasar sin problemas. Sin necesidad ni una burla. Con Escanor Davon Ultimate y demás. Y Escanor Davon Ultimate es un personaje que está ahorita. Disponible en el banner de aniversario. Entonces si tienes suerte por ahí lo consigues. Y ya está. No tienes por qué complicarte más la vida. Así que cuando consigas estos tickets. Ve gastándolos. Ve avanzando. Pero cuando llegues hasta este step. Con conciencia. Con calma. Y espero a tiempo que hayas visto este video. Si es que lo llegué a subir a tiempo. Espero haber llegado. A ti. A tu computadora. O tu celular. O a tus ojos. O a que me escuches. Para tomar una correcta decisión. Como aquí yo consigo el free. Y podemos pasar al siguiente. Y demás. Así que. Toma una correcta decisión. No te arrepientas luego. No vayas a malgrar tu cuenta. Es un regalazo. Que se tiene que aprovechar. 100%. Y la gente que está aquí. Conectada conmigo en el directo. Lo sabe muy bien. Sin más. Con eso me estoy despidiendo. Si el video te gustó. Dale like. Suscríbete. Que estaré subiendo más contenido así. Y nos vemos en un próximo directo. O video. Cuídate mucho. Chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias por ver el video.